¿Qué tal gente? Espero que estén muy bien, yo soy Gabriel Fernández, bienvenidos a un nuevo video y para la receta de hoy voy a estar haciendo unas barritas de cereal que son perfectas como para cuando tienes ganas de algo dulce o un snack y no quieres consumir demasiada azúcar y se los digo porque lo que le va a estar dando la dulzura a estas barritas va a ser la miel, además tiene un montón de cereales, semillas y cosas saludables como para la gente fit o como yo que simplemente me gustan las barritas, no es que sea fit ni nada de eso, aparte también para los más golosos voy a estar haciendo una versión un poquito más calórica con chocolate blanco, así que si quieren ver cómo se hacen estas dos versiones de barritas de cereal quédense porque ya vamos a comenzar. Y los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 120 gramos de miel, 35 gramos de aceite que en este caso es de coco, opcionalmente una cucharada de azúcar que en este caso es rubia o morena, 100 gramos de cereal, 100 gramos de avena, 40 gramos de coco rallado y todo lo que le queramos poner extra, yo le voy a poner un poquito de nueces, almendras, pasas, semillas de lino o linaza como le digan, semillas de girasol, también un poco de chía, amapola y algo de semillas de sésamo, en fin abajo en la descripción les voy a dejar todas las cantidades que utilicé. Ok vamos con la preparación, vamos a asociar un poquito las almendras para que no estén tampoco tan grandes, no las vayan a hacer polvo porque la idea es que se note que tienen almendra, obviamente esto en el caso de que las estén utilizando, si no ignoren este paso. Y para hacer las barritas propiamente dichas pues vamos a colocar en un bol el cereal de su preferencia, en este caso yo estoy utilizando estas hojuelas de maíz tostadas, ya saben seguramente cuál es, no tienen azúcar ni nada por fuera, luego estoy colocando la avena que en este caso es instantánea, el coco rallado que no tiene azúcar y nuestras almendras las que habíamos cortado anteriormente, ahí estoy troceando con la misma mano un poquito de nuez. Le estoy colocando pasas, si ustedes no les gustan pues obviamente toda esta parte es como opcional, ustedes le ponen lo que ustedes quieran, si no les gusta algo se lo sacan, le pueden colocar incluso chips de chocolate en este momento también, como ustedes quieran. De todas formas si ustedes quieren hacer las barritas exactamente como yo las estoy haciendo y usando todo lo que yo estoy utilizando, abajo en la descripción les voy a dejar todo bien pesado, hasta los gramos de las semillas que utilicé. Y ahora lo que estoy haciendo aparte de mezclar todos los secos, es triturar un poquito esas hojuelas de maíz, como para que no estén tampoco ahí tan enteras. Que por cierto ustedes pueden sustituir estas hojuelas de maíz por maíz inflado, que es como lo más típico, lo más clásico para hacer barritas de cereal, o quinoa inflada que se le asemeja bastante, quedan muy bien, pero bueno yo estoy utilizando este cereal porque me parece que es lo más fácil de conseguir en todos los países. Y por otro lado vamos a preparar el líquido que va a hacer que se junten todos los secos y forme la barrita de cereal deliciosa, así que en una sartén vamos a colocar aceite, puede ser aceite vegetal, aceite de coco como estoy utilizando yo, aceite de almendra, el que ustedes quieran. Y opcionalmente para que queden un poquito más dulces, tampoco demasiado, vamos a colocar un poquito de azúcar, yo estoy utilizando azúcar morena, pero lo que realmente le da el dulzor a estas barritas va a ser la miel. Y acá yo les voy a decir algo de verdad, traten de conseguir una miel que sea pura, que sea 100% miel, porque ahorita están vendiendo muchos envases que dicen en letras súper chiquitas que casi ni se notan, alimento a base de y en letras enormes dicen miel, entonces tú te confundes y dice ah es miel y no, tienes que leer muy bien. De todas formas si esa es la única miel que tienes pues utilízala, no hay problema. Lo vamos a calentar todo hasta que llegue casi a hervir, no hace falta que hierva, simplemente vemos esas burbujitas y ya la retiramos y la vamos a colocar directamente sobre nuestros secos, así de una. Y vamos a empezar a mezclar todos estos secos, hay que mezclar muy bien porque esa parte húmeda que acabamos de colocar, esa miel con el aceite tiene que llegar a todos los lugares. Así que vamos a estar un ratito ahí mezclando bien. Les voy a dar un tip que acá en el vídeo no lo apliqué, pero si ustedes quieren en este momento le ponen un poquito de ralladura de limón o de naranja y les va a quedar espectacular. Y una vez que eso esté listo vamos a agarrar una bandeja, una placa, un envase, lo que ustedes tengan. Lo vamos a engrasar un poquito y ahí vamos a colocar todo lo que acabamos de preparar. Y lo engrasamos es para que después de horneado no se nos vaya a pegar. Y ahora llega una parte bien importante, esto tenemos que presionarlo muy bien. Yo primero como que lo organizo, obviamente esta placa que estoy utilizando es muy grande, así que yo lo voy a hacer un poquito más chiquito. Pero acá lo importante es que presionemos bastante bien, que esto esté bien bien compacto. Incluso nos podemos ayudar con las manos bien limpias y vamos presionando para que todo quede súper junto. Obviamente el grosor va a depender del gusto de cada uno. Si les gusta más delgadita pues simplemente la aplastan un poquito más y también la expanden más en la bandeja. Y yo me estoy ayudando de esta espátula para que los bordes me queden lo más recto posible. Pero bueno me parece que ahí estamos bien, miren cómo queda. Ahora esto lo vamos a llevar directamente a un horno que tiene que estar precalentado. Un horno bien bajito, 120 grados por unos 20 minutos más o menos. Que se dore un poquito. Después de que salga del horno la vamos a dejar unos 30 minutos que se enfríe ahí en la bandeja sin tocarla. Porque si intentamos desmoldarla apenas sale el horno se nos va a romper todo porque va a estar el caramelo ese que hicimos como muy flojito, no se va a secar y se nos va a desgranar por todos lados. Así que tenemos que dejar que esto enfríe un poquito. Después a media hora se nos va a ser súper fácil cortarla. Sacan los bordes como estoy haciendo yo porque normalmente los bordes quedan como más tostaditos. Entonces como para que todo quede igual yo los saco y me los como. Y ahora bueno yo las estoy cortando, aquí las cortamos del tamaño que queramos. Yo creo que estoy cortando un tamaño bastante estándar. Y atención golosos, si ustedes quieren unas barritas de cereal poderosas recargadas pues vamos a derretir un poquito de chocolate, en este caso blanco. Puede ser en el microondas, en tandas de 20 segundos o a baño de María. Y ya lo último que nos queda es bañar nuestras barritas de cereal en chocolate. Pueden hacerlo por completo o como estoy haciendo yo que baño solamente la mitad y luego por encima hago estas linecitas como para que se vea que también es una barrita de cereal. Me parece que quedan súper lindas. Opcionalmente podemos poner unos chips de chocolate por ahí que se peguen. Ya saben que si les está gustando este video por favor suscríbanse a este canal y activen también la campanita de notificaciones, gracias. Y antes de desmoldarlas lo que yo hago es mandarlas unos 10 minutos a la nevera para que se endurezca el chocolate y luego las despego así, miren súper fácil. Les saco esos trocitos que quedan por ahí y ya tenemos listas nuestras barritas de cereal. La versión más saludable, las fitness digamos. Y luego tenemos las recargadas con chocolate blanco. Bueno, ya por acá tengo una barrita con chocolate blanco porque me encanta. Este es como mi favorita. Acuérdense que también le pueden poner chocolate negro si quieren hacerlo también un poco más saludable. Porque ya saben que el chocolate blanco tiene bastantes calorías y bastante azúcar y todo lo demás. Pero a mí por lo menos en lo particular me encantan. Vamos a probar a ver qué onda. Aparte el chocolate vieron que le da como un poquito más de estabilidad, ¿no? Les confieso que uno de mis snacks favoritos son las barritas de cereal. Yo siempre las compro y se me ocurrió así como ¿por qué no las hago si me gustan tanto? Y la verdad es que es bastante rendidora, gasta mucho menos y no tienen nada que enviarle. Y además las pueden tunear, le pueden poner lo que ustedes quieran. Que si manzana, que si banana, que si otros frutos secos, pistacho, que se yo. Le quitan las pasas, le ponen más pasas, chips de chocolate también. Si llegan a hacer estas barritas de cereal me pueden mandar una foto a mi Instagram que se las voy a dejar por acá en una esquina. Recuerden que la receta bien detallada está abajo en la descripción. Pueden dejar todos los comentarios que quieran abajo en la carita. Obviamente de comentarios. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a este canal si quieren seguir viéndome en la cara y quieren seguir viendo contenido como este. Y activen la campanita de notificaciones así YouTube les avisa cada vez que yo suba algo nuevo y no se van a perder de nada. Nosotros nos vemos entonces en el próximo video. Chau.